Bueno amigos, pues vamos a ir a un mangafé, me va a llevar mi viejo en el coche para no tener que aparcar allí y todo el rollo, o sea, y todo el rollo, vamos a ver esto que tal es, si es una mierda, si está bien, yo es la primera vez que vi una cosa de esta, así que vamos a ver con que nos encontramos allí, venga, vamos allá. Hola amigos, pues bueno, nos vamos para el mangafé, me va a llevar mi padre para no tener que aparcar y todo el rollo, papá, saludos a los amigos de Youtube, está bien, y nada, y bueno, vamos a ver aquello que tal, y mira, esto es tipo Silent Hill, y vamos rumbo al mangafé, aquí tengo las entradillas, así que nada, vamos para allá y a ver que tal está aquello, vamos a ver. This is the beginning. This is the beginning. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vamos?